Decretan zona de sequía en todo Santiago. Lo que nos faltaba, que escaseara el agua en este país lleno de ríos. ¡Qué atroz, qué atroz vivir en esta ciudad! Que es un verdadero infierno. Si no es una cosa, es otra. Nada más o propuesto, supongo que irás a tomar medidas frente a la sequía, porque lo que es yo no renuncio a mi tina calentita, repleta de agua todos los días. No sea inconsciente, dueña. Usted pensando en tinas y con la sequía que hay. Sí. ¿Vos no imagino que estaremos prevenidos para una situación como esta? Agustín, hay que ser cuidadosos, no derrochar el agua, nada más. No llenar la tina, por ejemplo, al menos bañar a los perros. Damaso, yo no quiero que por ningún motivo nos falte el agua. Lo encuentro terrible, sin agua. Mamá, no se preocupe, a nosotros no nos va a faltar el agua. A otras personas quizás, sí, pero a nosotros jamás. La idea es que todos tengan agua, Agustín. Hay personas que necesitan menos agua que nosotros. Me refiero a personas que no se lavan. No se lavan ni ellos ni lavan su ropa. No tienen la costumbre de la higiene personal. Yo estoy seguro que llegará un día en que en Chile algo tan básico y necesario como el agua por ahí llegar a todas las casas. Eusebio. ¡Eusebio! Dígame dónde más. Dile a Clemente que venga. Estamos esperando para desayunar. Clemente salió temprano. No me diga. ¿Habrá ido a la iglesia a golpearse el pecho? ¿Pedir perdón por sus pecados? No. Fue a buscar a su mujer. Lo siento, pero no voy a ir. Tienes que respetar a tu marido, Leonor. Fui excesivamente condescendiente y bondadoso dejando que usted se quedara a dormir acá. Levántese, Leonor. Nos vamos de inmediato. No insista, Clemente. Clemente, por favor, sea paciente. Leonor necesita reflexionar. Francisca, considero que no nos corresponde intervenir en este asunto. Exacto, don Fidel. Nadie puede intervenir en este asunto. Deberías obedecer a tu marido, Leonor. Él sabe lo que fue bueno para ti. Levántese, Leonor. Nos vamos de inmediato. Buenos días. Buenos días, Clemente. Buenos días. Ay, pobrecita. Debe estar sufriendo tanto. Los que estamos sufriendo somos nosotros por gente como usted o como Leonor, mamá. ¿Por qué dices eso, Matilde? La falta de agua es un castigo del Señor. Todas las mujeres en esta ciudad son una tropa de pecadoras. ¿Lo querés tomar? Ay, por favor. Hola. Doña Clara, yo le quería preguntar una cosita. Que estoy tan preocupada por la falta de agua. En mi casa casi no hay. Entonces le quería preguntar si lo podía bañar acá. Pero claro. Aquí tenemos suficiente agua. Además, Pedro fue al fondo a buscar unos barriles. ¿Cierto? Muchas gracias. No sabe cómo se lo agradezco. Oiga, ¿y ha visto a Rafael? No quiere saber nada de mí. ¿Y? ¿Ha ido a ver al niño? No. Parece que no le importa mucho al niño. ¿Por qué no lo vamos a bañar mejor? Ya, pues vamos. ¿Vamos al baño? Voy a llevar sus cositas. ¿Vamos al baño de la tía? Discúlpeme, joven Molina, pero me parece que está especulando con el precio del agua. Me, si no quiere me la llevo nomás por don Damaso. Todo un santeco me está pidiendo que le venda. Si el fondo de mis padres no estuviera tan lejos, don Damaso iría ahora mismo a buscar agua. La aconsejo joven primero que pregunte si tienen agua allá. Pare que la sequía es mucha parte de Chile. Oiga, don Damaso, ¿con esta cantidad de agua? No, no. Tomo las providencias del caso. No quiero que nos quedemos sin agua por ningún motivo. Bueno, quizás sería conveniente que repartirla entre los más pobres, ¿no? Es que esta agua no cayó del cielo, Río. Esta agua la compró mi suegro. Pero con mayor razón. No, no estoy de acuerdo con usted, Martín. La caridad empieza por casa. Ya, ya, ya. Ya, ya. No se va a enterar toda la ciudad que tengo tanta agua. Venga. Estoy preocupado por ti, hermana. Espero que todo esto pase pronto, Agustín. Tu matrimonio con Clemente es para toda la vida. ¿Cómo podría pasar? Quizás alguien me salve. Puede que exista un hombre que me lleve lejos. ¿Alguien como Martín Rivas, quizás? Estaba bromeando. Escuché que tú eres su amor imposible. No vuelvas a repetir eso. No me extrañaría que él estuviera enamorado de ti. No tendría ningún sentido, Agustín. Tú lo acabas de decir. Yo estoy casada y el casamiento es para siempre. No sabes cómo envidió tu suerte. ¿Envides mi suerte? Sí, tú en cualquier momento podrías decir que no quieres casarte con Matilde. Pero no lo voy a hacer. ¿A pesar de que ninguno de los dos está enamorado del otro? No, el amor no es algo importante. Al menos no para mí. Pero ella sigue enamorada de Rafael. Y eso tú lo sabes, Agustín. No, yo tampoco la amo. Pero no por eso voy a dejar de casarme con ella. Oye, escúchame. Si tú quisieras romper tu compromiso, yo estaría dispuesta a ayudarte. No puedo hacer eso. No solo estoy comprometido con Matilde, también estoy comprometido con el papá. No quiero fallarle, no puedo fallarle. Te juro que el papá te entendería, Agustín. A ti quizá, pero a mí no. Por mucho tiempo he tratado de que el papá me tome en cuenta. Por primera vez lo estoy logrando. No quiero ni puedo defraudarlo. Espero que no esté ofendida conmigo, Almira. Ayer yo necesitaba hablar con Leonor en privado. Fue por eso el motivo... No, no se preocupe, no estoy ofendida. Yo entiendo. No está enojada conmigo, eh. No. Yo no sería capaz de enojarme con usted. Señores, perdón que le quite un minuto de su tiempo, pero necesito conversar algo. A ver, he estado pensando y encuentro que el tema del agua va a ser pronto un caos en la ciudad. Ya se sabe que hay familias ricas que están guardándose el agua para ellos. Don Lastar donaron dos barriles de agua. No, no, sí, sí, bueno, pues sí, pero es algo. Y nada, pongo la discusión. ¿Qué opina usted, Martín? A ver. Yo al igual que tú, Rafael, estoy muy complicado con este tema. Y él tiene... Él tiene con rabia. Porque no puede ser, el agua es de todos. Esto es irracional, no puede ser que algunos no más tengan agua. Y siempre pasa en este país que cuando existe un problema de desabastecimiento, ¿quiénes son los que están más perjudicados? Los más pobres. Claro, claro. Y nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que actuar. Esta sociedad se fundó con ese fin. Combatir las desigualdades. Entonces lo que yo necesito saber es quiénes de ustedes están dispuestos a trabajar y combatir este problema del agua, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Muy bien. ¿Por qué me mira tanto, señora? ¿Necesita algo de mí? No, nada. ¿Se siente bien? Sí. Creo que fui una tonta. No, no. Doña Fidel. Pepe, pepe, pepe. ¿Don Fidel no está en nada? No me interesa. Es que no me hagas que si llega a entrar al que le van a cortar en la cabeza. Ya, cállate. No. Encuentro inaceptable el comportamiento que está teniendo Lenor con usted, Clemente. Ella es su esposa y le debe respeto. Estoy muy de acuerdo con usted, Matilde. Ahora déjeme decirle que si lo que pretende Leonor es poner a prueba mi paciencia, debería darse por vencida. Ella ha cambiado muchísimo. Cuando más la necesitaba, ella no estaba. Y ahora, ahora es como hablarle a una total desconocida, Clemente. No sabe cuánto lo lamento, Matilde. La verdad de las cosas es que a mí me gustaría mucho que ustedes volvieran a ser las amigas que eran antes. Considero que usted es una muy buena compañía para ella. Yo le prometo que voy a hacer todo lo posible para hacerla reaccionar. Y yo de antemano se lo agradezco de todo corazón. No sabía que estaba aquí, Matilde. Sí, acaba de llegar, estábamos conversando. Déjeme decirle, Agustín, que Matilde es una mujer muy inteligente. Lo felicito. Va a tener una excelente esposa. Permiso. Gracias. No quiero que se relacione con este tipo. ¿Y por qué no? Simplemente porque es una mala persona. Espero que tome en cuenta lo que le estoy diciendo a Matilde. Debo reconocer que me impresionaste. Nunca me imaginé que eras tan vigoroso en la cama. Para que usted vea nomás. ¿Por qué no te quedas un ratito más? No va a poder ser. Eso sí, yo quería verlo, un favor. Lo que tú quieras. Necesito que me preste algo de plata. La verdad es que no me parece muy apropiado que me pidas plata después de lo que hicimos. Me siento como si me estuvieras codrando. Bueno, en parte así. Yo le di algo que usted estaba buscando. ¿O no? Insolente. Ándate para afuera. ¡Ándate! No me habla así si no quiere que su marido se entere. Me estás extorsionando. Tómelo como quiera. Consigue algo de plata y la paso a buscar anoche. No tengo dinero. Yo no manejo absolutamente nada. Problema suyo. Nos pedimos. Escucho, Demira. Vengo a hablar algo importante con usted sobre Martín. Ana, a mí no me interesa hablar de ese tema. Lo que pasa entre usted y Martín es problema suyo. Señorita Leonor, mire. Lo que yo siento por Martín es de verdad. Y a mí me gustaría que... que pasara algo importante entre nosotros. ¿Y qué? ¿Me viene a pedir permiso? No. Vengo a pedirle que no le dé más ilusiones. Sería bueno que él se diera cuenta que entre ustedes no va a pasar nunca nada. ¿O me equivoco? Me parece muy impertinente su pregunta, Demira. ¿Entonces no me la va a contestar? Por supuesto que no. Ojalá algún día se dé cuenta del daño que le ha hecho. Porque cada vez que usted le habla, él sufre. Y él tiene derecho a ser feliz. Y con usted nunca va a pasar nada. Salvo que usted deje a su marido, claro. Permiso. Señorita Delmira. Joven. ¿Me espera, por favor? Claro, dígame. ¿Qué quiere? Acabo de escuchar su conversación con Leonor y... permítame decirle que le entiendo perfectamente. No pensé que era el tipo de personas que escuchaba detrás de las puertas, fíjese. Si nosotros dos uniésemos fuerzas, podríamos lograr muchísimas cosas. Como por ejemplo, que lo de Martín Rivas y Leonor se acabara para siempre. ¿Me está pidiendo que me una a usted? Llámelo como quiera. Lo único claro e importante aquí es que si a usted le interesa estar con Martín Rivas, yo podría ayudarla. Me parece que usted se equivocó de persona, joven. Si Martín está conmigo, yo espero que sea por amor y no por un plan. Hasta luego. Estamos presentando Martín Rivas. Perdón, Lidia. ¿Para dónde vas con toda esa agua? A prepararle el baño a la misa en gracia. Lidia. Sí, aquí vengo, misa. Discúlpeme, señora en gracia, pero creo que sería conveniente que utilizara menos agua para su baño, ¿no? Perdóneme, pero su opinión me tiene sin cuidado. Trae más. Sí, permiso. Discúlpeme, señora, pero en la ciudad está viviendo una sequía enorme y usted está gastando esta cantidad de agua en un solo baño. Yo no voy a pedir disculpas por pertenecer a una familia que sí tiene recursos para comprar agua. Y le voy a pedir que, por favor, no siga molestando a mis empleados. Gracias. ¡Cilencio! ¡Cilencio! Nos enteramos que el agua que le está repartiendo a la gente que sí puede pagarla está acá adentro, Castaños. El agua que repartió el presidente Ulnes se acabó. ¡Cómo no va! ¡Se acabó! ¡Pero cómo se va a acabar el agua, señor, si no alcanzó para nadie! Ya le dije, señora, se acabó, lo siento. A ver, un momentito, pues. ¿A quién le está hablando así, señor? Quiero que se creen que porque está con los palichos que irme a asustarme. No, pues. Yo soy su futura suegra, no lo olvides. Le pido paciencia, doña de Narda, lo siento. ¡Qué luchita, está buena! Castaños, necesitamos saber quién está detrás del negocio del agua. Ya le dije que no hay nadie en el negocio del agua. ¿Cómo no va a haber? Si no hay agua. ¿Y no se da cuenta que sin agua la gente se va a enfermar? Bueno, si la gente se enferma, se va a tener que mejorar nomás porque no hay nadie. ¡Deberien sacar el agua! ¡Deberien! ¡Deberien sacar el agua! ¡No, no, no! ¡Hay que entrar! ¡Hay que entrar! ¡No, no, no, no! ¡Al fin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está despierta? ¿Leonor? Leonor, le estoy hablando. Por lo menos tenga la consideración de responderme. ¿Leonor? 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 ¿Leonor, qué le pasó? ¿Leonor? ¿Leonor, por favor, respóndame? Dígame algo, ¿Leonor? Lo único que me faltaba que me sacaras dinero escondida, Francisca. Fidel, es primera vez que lo hago, te lo prometo. ¿Por qué lo hiciste? Es que lo necesitaba. Como tú ni siquiera me dejas un centavo, Fidel. Las mujeres no necesitan manejar dinero. Te equivocas, yo necesito. Hace mucho tiempo que yo y Matilde no vamos a la modista. Está bien. La próxima vez me lo pides. No quiero verte nunca más sacándome dinero escondido. Gracias, Fidel. ¡Ayúdeme a alguien, por favor! Leonor, mi amor, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que tomó? Dígame algo, por el amor de Dios. Respóndame, Leonor. ¿Qué pasa? No lo sé, suegra. Leonor está muy enferma. ¿Leonor? ¡Ay, mi niña! ¿Qué le pasó, Clemente? No, no lo sé. Tiene mucha fiebre. ¿Leonor? Leonor, contéstame, hija, Leonor. Hija, contéstame. Con esto es suficiente, Rafael. No, no. Vamos a dejar esto y volvemos por más. No, Rafael, ya es suficiente. No te puedo negar el placer que siento de robarle el agua a ese hombre. Pero si no somos delincuentes, ¿hasta cuándo, Rafael? Nos estamos llevando esta agua porque en esta casa la derrochan, ¿sí? Martín, estamos haciendo lo correcto. Calma. ¡Vale, se mueve, dale! ¿Qué significa esto, Martín? Aquí están tus cochinos pesos y ahora ándate porque no quiero que Fidel te viaja. Ándate, Amador. Pepe, pues mis sofrásticas que estamos mal aquí. Aquí hay muy poco, ¿eh? Hay todo lo que pude conseguir, Amador. Mire, señora, yo con esto me quedo callado uno o dos días a lo más. Si no quiere que su marido se entere de todas las cosas que me hizo, va a tener que ponerse más generosa. Eres repugnante, Amador. Ándate. Ándate. Pérez, yo pensé que la había pasado también conmigo. Ya no se me ponga chunga. ¡No se me toques! Me dice Francisca, consiga más plata y tan amigo como siempre. Ya. Nos vemos, ¿eh? Distinguida dama. Don Mamaso, yo puedo explicarle. No tiene nada que explicarle, Martín. Nos estamos llevando a esta agua porque afuera los podres la necesitan. Incluso hay gente que se está enfermando gravemente por la falta de agua. Que tú eres un delincuente, siempre lo supe, San Luis. Pero usted, Martín, viviendo bajo mi propio techo y robándome. Arguémonos de acá. ¡Nadie se mueve, carajo! Yo puedo explicarle, por favor, don Damaso. Vamos a conversar. Don Damaso. Por favor. Sé que esto no lo deberíamos haber estado haciendo, don Damaso, pero no nos quedaba más alternativa. ¿Por qué no habló antes conmigo? Porque usted no estaba en la casa. Discúlpeme, don Damaso, yo no me debería entrometer, pero encuentro el colmo que aquí se estén dando tremendos baños de tina. Cuando hay gente que se está muriendo de ser en la calle. Son niños, son ancianos. A ver, Martín, hay maneras y maneras. Nada justifica lo que hizo. Sí, tiene toda la razón. Nada lo justifica. Pero por favor, don Damaso, le pido que piense en esa gente. Por favor. Está bien. Pero le advierto, no voy a aceptar que vuelva a hacerlo. No se preocupe. Se lo agradezco mucho. Ahora vaya así. No quiero arrepentirme. Con su permiso. Le traje un agüita a Melissa para no tener. En estos momentos es cuando más extraño un coñac. Pero no me lo voy a tomar. Lo dejé. Lo dejé. Ojalá que lo de la niña no sea nada grave. Por fin, doctor. ¿Qué es lo que tiene mi mujer? No tengo buenas noticias. Entonces, la sequía ha provocado que nuevas enfermedades comienzan a expandirse. ¿El doctor? ¿Qué cree que tiene? Es muy posible que su hija tenga tífugo. Pero estaremos todos enfermos. Han empezado a aparecer nuevos casos en Santiago. Por esa razón, Leonor tiene que quedar en aislamiento. Lo digo para que alguien más no se contagie. Ya, tranquilo. Si hay para todos. Calma, por favor. Así es, y amigos. Pronto habrá más. Recuerden, extremen la higiene en sus hogares. Es importante. Estoy arrepentido de haberle quitado el agua a don Damaso, Rafael. No, no, no. Martín. Sí. Amigo mío, es inconcebible que la gente no tenga para beber. A ver, los causas están secos y la única manera de tener agua estará desde el sur. Y eso es una fortuna. Bueno, no sé. Vamos a tener que encontrar otra manera de hacerlo, entonces. No, hombre. Los ricos, si no quieren compartir su agua, van a pagar. Tengo una lista con todas las familias que reciben agua permanentemente. Vamos a ir y sacarla. Pero si no somos ladrones. Estamos haciendo lo que corresponde, hombre. Mira, lo que acabamos de hacer fue extremo, Rafael. Pero no lo vamos a volver a hacer. Tú no me das órdenes a mí, carajo. Es muy fácil utilizar los ideales como excusa, como justificación para hacer todo lo que estás haciendo. Pero, por favor, déjame recordarte un par de inconsecuencias tuyas en la vida. El trato que le das a tu tía. El odio que sientes hacia todo el mundo que tiene dinero en este país. Y el abandono en el que tienes sumido a tu hijo. Por favor, Rafael, piensa seriamente cuáles son los sentimientos que te mueven en la vida. ¿De qué clase de persona eres? Buenas noches. ¿Papá? No hables, hija. ¿Qué pasó? Me duele mucho la cabeza. Sí, el doctor te examinó y determinó que tienes que estar aislada del resto de la familia. Cuando te traigan la comida, Lidia golpeará la puerta y dejará la bandeja afuera. Lo mismo con la ropa. Esto será durante un mes, más o menos. ¿Pero qué es lo que tengo? Estás delicada, pero vas a sanar. Dígame que tengo, le hice una pregunta. Tifus. El doctor no está completamente seguro, pero tus síntomas son los de la enfermedad. Tifus. No llores, hija. Por favor, no llores. Todo va a salir bien. Váyase, papá. No quiero contagiar. Yo sé lo terrible que es esta enfermedad. No voy a sobrevivir. Mierda preciosa. Vas a sobrevivir. Papá. Necesito pedirle algo. Algo que es muy importante para mí. ¿Tifus? Sí. Bueno, el doctor no está completamente seguro, pero son los síntomas. Yo tengo que ir a verla. No, Martín. No puede entrar a su dormitorio. Tiene que estar aislada. No, yo tengo que ir a ver, Martín. Por más, no quiero ir a ver. La tengo que ir a ver. Leónor. Parece que ya le fueron con la noticia. No, Martín, por favor, no se me acerque. Pero es que eso no puede ser. Esto es injusto. No le puede estar pasando esto a usted. Ahora. Supongo que por algo pasan las cosas. Váyase, por favor. No, yo no la voy a dejar sola. Usted está llorando. Estoy asustada. Pero usted cree en Dios. Entonces encomiéndese a Él. Quizá esta sea la solución, Martín. ¿La solución? ¿Es para qué? Yo no soy feliz con la vida que llevo. Y le he pedido muchas veces al Señor que... que acabe con todo esto de una vez. No diga eso. Si mi destino es morir, yo no voy a luchar contra esta enfermedad. No, Lloro. Lo voy a recibir como un regalo. Un regalo del que estoy muy agradecido. Déjeme abrazar. No, Lloro, Martín, por favor. Debe ese reloj. No. Hasta que no me digáis de dónde sacaste esto. No pienso decirle. ¿Ah, sí? Muy bien. Yo iré a buscar el rebenque. A ver si te van a dar ganas de decirme o no decirme. Ahí te quiero. ¡Mamita! Un regalo de misa Francisca. Mi patrona. Martín, no. ¡No! ¡No! ¿Qué está haciendo, Iga? Le hice una promesa a mi Señor Jesucristo a cambio de la salud de mi prima. Una manda. ¿Qué manda? Pedirle perdón a Adelaida. Perdóneme por todo el daño que le he hecho, se lo ruego. Fuimos asaltados por un grupo de cuatreros. ¿Qué pasó, Clemente? Martín Rivas murió por salvarme la vida. ¿Qué pasó, Clemente? Martín Rivas murió por salvarme la vida. Martín Rivas murió por salvarme la vida.